Déjame ser el amor de tu vida Abrazarte el alma y entregarte la mía ¿Quién escucha tus silencios? Rescatar todos tus sueños Solamente déjame ser Déjame ser inolvidable La mejor historia en tu equipaje ¿Quién decía tu mirada? Dulce viento entre tus alas Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte el corazón Sin explicación Solamente déjame ser Déjame ser quien se quede contigo Cuando el mundo entero ya se haya ido ¿Quién se despierta entre tus labios? Para siempre y sin pensarlo Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte el corazón Sin explicación Sin explicación Solo inténtalo Iluminar todo tu interior ¿Quién se despierta entre tus labios? ¿Quién se despierta entre tus labios? ¿Quién se despierta entre tus labios? ... ... ¿Quién se despierta entre tus labios? Gracias por ver el video